¡Muy buenas tardes a todas mis mañanitas de YouTube! ¡Aquí al barrio de 97! ¡Auchos chicos, en un nuevo video de Roblox! ¡La señorita Lina, que es la por Roblox! ¡Hola Lina! ¿Cómo estás? ¡Hale! ¡Muy bien! ¿Y vos? ¡Estoy super bien! ¡Te he traído en esta ocasión a hacer nuestro parque jurásico! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Quiero dinosaurios! ¡Muchos dinosaurios! Bueno, por el momento hay que hacerlo un poco... ¡Mira! Vamos a comprar aquí la entrada ¡Por el momento! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Ahí está la entrada! ¡Bienvenidos a Jurassic Park! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya tenemos los caminos! ¡Me gusta! Vamos a comprar la taquilla que vale 10 ¡Está barata la verdad! ¡Vale! ¡Oh! ¡Laro! ¡Oh! ¡No es cierto! ¡Ya hay basura! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Si es cierto! ¡No podemos tenerlo cochino! ¡Es verdad! ¡Juntarla nos da dinero! ¡Mira! ¡Ven! ¡Nos vamos acá! ¡Y me da 10 de dinero! ¡Vale! ¡Me encanta! ¡Bien hecho! ¡Mira! ¡Aquí tenemos ya el primer dinosaurio! ¡El velociraptor! ¡Wow! ¡Quiero! 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 ¡Hala! ¡Tú! ¡A ver! ¡Quiero probarlo! ¡A ver! ¡Pero! ¿El dinosaurio dónde está? ¡Pero qué, Timo! ¿Qué es esto? ¡No está el dinosaurio! A ver, voy a comprar el banco porque necesitamos bancos para la gente, obviamente Comprar decoraciones del recinto, vale Entonces, por lo que veo... ¡Hala! Está súper detallado, eh ¡Obvio! Vale, ahora aquí compro el dinosaurio, ¿no? En teoría... ¡Hala! ¡Es gratis este! Vale, lo compro... ¡Hala! ¡Hala! ¡Un dinosaurio! ¡Para, para! ¡Mejor me voy! ¡Me da miedo! ¡Hala! ¡Viene la caja! ¡Viene la caja! ¡Vale! ¡Hala! ¡Tú ahí estás! ¡Mira, está feliz! ¡Soy 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 feliz! ¡Hasta una visita nocturna! ¡Vieron él! ¡Mira, mientras te paguen! Por lo que veo es el zoológico 24 horas, eh Bueno, venga, voy a comprar un banco Voy a comprar camino de roca para que sea más bonito ¿What? ¿En serio? Eso está bien Porque significa que vienen con más plata Y si vienen con más dinero, ganan más dinero ¡Es verdad! Bueno, pero a veces déjalo de coro, ¿no? Porque va a venir aquí alguien con dinero y me va a decir ¿Pues esto qué es? ¡Es una caca! ¿Sabes? ¡Eso es verdad! ¡Bueno, pues, buenos días! ¡Vale! Ya tenemos visitantes tan temprano, mira ¡Buenos días! ¡A seguir trabajando! Bueno, a seguir trabajando Mira, aquí, aquí De hecho nos aparece como una vista previa De lo que es la construcción Mira, la pongo Y es otro T-Rex aquí Vale, compro otro banco Otro bañito por aquí Y los visitantes ricos todavía no los voy a tener Porque todavía siento que el parque está un poco caca ¡Venga, Lina! Ayúdame a recoger basura Que estos son muy cochinos Puercos, cochinos, marranos, cerdos Vale, ¡ala! La mía, te dice hasta la información del velociraptor y todo Hechos divertidos, datos del animal Vale, oye, qué guapo está esto, me encanta ¡Ala, tú! ¿Pero qué es esta cacota? ¡Pero, ala, velociraptor! ¡Madre mía! Pues si deja unas caconas ¡Oh, por Dios! A ver, dale de comer A ver si puedes tú darle o no ¿Quiere que le dé? Bueno, es que quiere que su maestro le dé ¿Sabes? Todo esto le ayuda a Sigura Sí, así quiere que le dé de comer yo Es mi velociraptor Sí, a mí no me acepta Es para ti Venga, ven, toma Ahí está tu comidita Ya está feliz Oye, ¿qué te parece? Si ponemos ya, es tiempo de hacer otro Un oviraptor A ver ¡Uy, dale, a ver! Vale, esto cuesta bastante dinero, eh A ver, 37 Vale, una banquita Y aquí compro la hierba Porque imagino que este será De estos que comen hierba, ¿no? Es una muy buena pregunta, la verdad Y vamos a comprar un agujero de riego también ¡Hala, este, mira! Este tiene hasta una piscinita y todo, eh ¡Uy, está buenísimo! Vale, ¿y ahora cómo lo hago para comprar el dinosaurio? Ah, acá está, vale 150 No, todavía no Un cambio aquí Y compro aquí el dinosaurio Aquí está, mira, aquí está ¡Hala! Es como un tipo Ah, está muy raro, eh ¡A ver, ¿qué es? ¡Hala! Está lindo ¡Hala, tú! Ese está bonito ¿Y a este qué se le ha de comer? Ah, también Carne, loco Pero también es carnívoro este ¿Carne? Bueno, ya vamos a encontrar algunos que no lo sean Vale, yo estoy decorando aquí Porque esto, cuando vengan los ricos ¡Ah, va a aparecer un árbol en el pie! ¡A ver, vamos a hacer eso! ¡Cuidado! Este se llama dilu... ¡Hala, está lloviendo y todo! ¡No, no, no, no! ¡Dilo... ¡Dilopusauro! ¡Dilopusauro! ¡Hala! Este se ve que es de agua, eh No ¿En serio? No, es arena Espera, que creo que este es el dinosaurio de México, tú Porque mira, hay cactus A ver, ¿qué más hay? A ver, roberlo ¡Ya no me alcance! ¡No tengo dinero ya! ¡No se vale! ¡No! Bueno, voy a recoger un poco Voy a recoger un poco de basura ¿Qué pasó con ese presupuesto? Voy a recoger basura, ni modo ¿Qué pasó con ese presupuesto? No queda de otra Es mi ruina A ver, ya es hora de mimir Ya dejen de tirar la basura Aquí hay botas de basura y todo Tú, y aquí me están dejando todo la basurilla Venga, ya es hora de mimir Lina ¡Hala! ¿Pero de dónde venías tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Hay algo que está brillando ahí! ¿What? Sí, puedes excavar Oh, pues acá está lo de los fósiles A ver, entonces lo excavo aquí Claro, a ver, ¿qué pasa? A ver, a ver ¡Ah, ya! O sea, que estos... ¿Y los fósiles para qué serán? ¿Serán de colección nomás? Yo creo que son de colección No nomás Bueno, lo que sea ya vamos a mimir Ya está, Lina Bueno, está bien, vamos Una eternidad más tarde ¡Y por lo que veo, ahora soy rico! ¡Mira cuántas monedas tengo! Hice ahí el recuento del día siguiente Y mira cómo vienen gente ¿Qué pasa? ¡Esto es un desastre! Mira, toda la basura tirada ¡No, no puede ser! ¡Raurios, se está muriendo de hambre! ¡No, y hay caca también! ¡No me lo puedo creer! ¡Déjala limpio! Viene, viene, viene A ver cómo es este Y... ¡Ojo! ¡Hola! Pero si este está flaquito también Yo quiero uno más gigante ¡No! ¿Querés al T-Rex? Yo quiero al T-Rex, exactamente Y aquí voy a decorar más Porque ya casi van a venir La gente que tiene plata ¿Vale? ¡Eso! Tengo que ponerlo para rico Así que... Mira, aquí ya tenemos un Triceraptor Ya es algo más grande esto, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Quiero, quiero, quiero! Esto es gigante, ya Este sí me da miedo de que se escape, ¿eh? Este sí, este no se va a escapar No creo Esperemos que no Vale, entonces ahora creo que ya está todo listo Ahora dice comprar el Triceraptor Así que vamos a comprarlo Para que estos acá tienen su comida Y es por primera vez uno que no es carnívoro ¡Es verdad! ¡Esto es con plantas! A ver, ahí va, 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 ahí va ¡Es enorme! ¡Oh, mira! ¡Es enorme y es rojo! ¡Vale! ¡Me encanta! Vale, vale, entonces compro esto Vale, yo creo que ya con esto vamos a impactar a la gente de dinero, ¿eh? Sí, yo creo que sí Vamos a hacer una fortuna con este parque Este es un brachiosaur Es que pasé por encima y ya está Pero bueno, vamos a ver de paso Y ahorita le voy a limpiar las cacas a mis dinosaurios Que son muy cagones, ¿eh? La verdad Menudo montón de mierda Vale, ahí va, ahí va, Lira Vamos a comprarlo Este es el del cuello largo, dices tú ¡Hala, sí, es verdad! ¿Cómo lo has sabido? ¡Mira, está gigante la caca, tú! ¡Hala! ¡Hala, tú! ¡Y está lloviendo! ¡Hala! ¡El cuello saurus! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perfecto Mira, nuestro dinosaurote tiene hambre Así que le voy a dar un poquito de comer Si no, este... ¡Hala, chumala! Este sí nos revienta, ¿eh? Así que... Venga, vamos a ver el otro dinosaurio que sigue Aquí sigue... No, pues este es este dinosaurio Venga, eh Pongo este Y ya van a venir los ricos Este, confío en que va a estar gigante Unos momentos después Vale, ya tengo todo listo para este Mira, Lira, ahí quédate Para que veas cómo es este ¡Hala, este cincampino está guapísimo! ¡Mira! ¡Ay, es gigante el estilosaurio! ¡Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Yiii! ¡Qué cosota, tú! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Hala, tú! Es bellísimo Ahora sí, sígueme los disintantes ricos Y esto, esto va de rux Pero no pasa nada Vamos a pagarlo ¡Uy, mucho dinero! ¡No, tal vez está rico! ¡Sí, no hay nada! ¡Qué mentira! ¡No, te van a dar el dinero cuando venga! Vale, bueno Vamos a darle Vamos por el otro dinosaurio ¡Venga! A ver, Lina Ha pasado bastante tiempo Y como puedes ver acá está el dinosaurio grandote Y por acá tenemos la nueva área ¿Vale? Esta área no te espantes ¡Que me pido tomar una siesta! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vale? Es un volcán ¿Qué? No te espantes ¿Vale? Tenemos aquí helados ¿Vale? Tenemos un montón de cosas para comprar Pero mira, más al fondo tenemos este dinosaurio que está muy bonito también El Parasolosaurus Que de hecho le voy a dar de comer al pobrecito Y le voy a limpiar su caca ¡Pipo de pobre, tiene hambre! Y listo Le limpie la caca Y tengo otro acá que también es bastante, bastante icónico A ver Que es este Me cae bien, me cae bien De hecho no se ve tanto por la oscuridad Pero mira El Kinosauro Vale, el volcán explota pero es pura decoración ¿Vale? ¿Vos decís? No se van a extinguir los dinosaurios ni nada, no se preocupen ¿Estás seguro? Pero acá Me temo también por mí, ¿eh? No, 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 a ver, no pasa nada Pero acá tenemos Mira esto que dice aquí Tenemos al T-Rex ¿Vale? Sí, sí, sí Ponelo, ponelo, ponelo Y a ver Esto lo puedo hacer de noche Porque claro En la mañana siguiente Quiero que ya vean El T-Rex ¿Vale? Mira, todo lo que está formado Claro Perfecto Hola, está mega, mira Está mega vigilado Está muy protegido, ¿eh? Tenemos un T-Rex Ya se llega la mañana La mañana ya se llega, Lina Lina, Lina, Lina Van a empezar a venir Van a empezar a venir los visitantes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La exhibición 75.000 ¿Tú, vale? ¿No pasa nada? ¿Vale? ¿Lo tenés? Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Y está hasta lloviendo Tú y todo Acá está El T-Rex Mira el cajonón Venga, vamos a verlo Ahí sé que me me meto Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Qué gigante está el T-Rex! Mira, por mí Corre, corre, corre Hola, tú Mira cómo está de impresionante Buenísimo Aunque me da mucho miedo ¿Y sabes, no? ¿No hay uno? ¡Sí, no hay dos! ¡Vamos, dos T-Rex! ¡Vamos, dos T-Rex! ¡Vamos, tres! Vale, tú está enorme Bueno, me voy a acercar un poquito Se supone que son míos Mira, qué guapos están Así ¿No hacen nada? No, no hacen la miramenta Así que con esto Vamos a despedir ya el video Si les ha gustado Dejen su pulmita arriba Saben eso bastante Nos vemos aquí con el T-Rex Y hasta luego ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Hasta el millardo! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.